Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Código Desconocido. Coding Conu, Reset Incomplete de Divers Voyages, 2000, conocida como Code Unknown, A Fragment of Life en inglés, es una película dirigida por Michael Henke que explora las complejidades de la comunicación y las relaciones humanas en la vida contemporánea. La película se caracteriza por su narrativa fragmentada y su enfoque en diferentes personajes cuyas vidas se entrelazan. Resumen. La historia comienza con un incidente en París, donde un joven llamado Jean, Alexandre Amidi, lanza un papel hacia una mujer llamada Anne, Juliette Pinochet, en un tren. Este pequeño acto aparentemente insignificante desencadena. Una serie de eventos que afectan a varios personajes de diferentes orígenes y situaciones. La película se divide en varios episodios que siguen a diferentes personajes, cada uno lidiando con sus propios problemas. Entre ellos se encuentran. Jean, un joven que vive en un mundo lleno de confusión y desencuentro, lo que lo lleva a cometer actos impulsivos y a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Anne, una actriz que lucha por encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. Su interacción con Jean la lleva a cuestionar sus propias decisiones y su relación con los demás. El hermano de Anne, François, un fotógrafo que explora su propia identidad y enfrenta las tensiones en su vida y en su entorno. Morria, una mujer inmigrante que sufre la discriminación y la dificultad de integrarse en la sociedad. Su historia destaca las tensiones culturales y sociales que enfrenta. A medida que se desarrollan las historias, se observa cómo los actos de cada personaje impactan a los demás. La película resalta la incomunicación y las diferentes formas en que las personas se perciben y reaccionan entre sí. Las interacciones son a menudo cargadas de tensión y malentendidos, lo que refleja la complejidad de las relaciones humanas en un mundo moderno y multicultural. El estilo narrativo no lineal y la falta de conclusiones claras invitan a la reflexión sobre el significado de la comunicación y cómo la percepción y los prejuicios pueden afectar nuestras interacciones. La película se centra en la idea de que nuestras historias están interconectadas y aunque cada uno tiene su propia experiencia, también forman parte de un tejido social más amplio. Coding Connu es una obra provocativa que invita al espectador a cuestionar la naturaleza de la comunicación, la identidad y las relaciones humanas en un contexto contemporáneo lleno de desafíos y tensiones. Aquí tienes 10 curiosidades sobre Coding Connu, Resident Incomplete de Divers o IHS 2000. 1. Director destacado, Michael Henke es conocido por su estilo cinematográfico único y su enfoque en temas de incomunicación y alienación. Coding Connu es una de sus obras más aclamadas y representa su enfoque en la narrativa no convencional. 2. Narrativa fragmentada, la película está estructurada en episodios que se entrelazan, lo que permite a los espectadores ver cómo los actos de un personaje impactan las vidas de otros. Este estilo narrativo refleja la complejidad de las relaciones humanas y las interacciones sociales. 3. Actuaciones destacadas, Julia Penoche, quien interpreta a Anne, es una actriz francesa muy conocida que ha ganado numerosos premios, incluido un Oscar. Su actuación en Coding Connu fue elogiada por su profundidad emocional. 4. Temas contemporáneos, la película aborda cuestiones relevantes como la inmigración, la discriminación y las tensiones culturales en la sociedad moderna, lo que la hace resonar con las preocupaciones contemporáneas sobre la identidad y la cohesión social. 5. Cinematografía única, el director de fotografía, Jürgen Jürges. Utiliza una técnica de planos largos y una iluminación naturalista para crear una atmósfera auténtica y envolvente que resalta las emociones de los personajes. 6. Influencia de la vida real, Anne que se inspiró en experiencias de la vida real y en sus observaciones sobre la sociedad para crear los personajes y situaciones de la película. Su enfoque realista y provocador se refleja en las interacciones cotidianas. 7. Participación en festivales, Coding Connu fue presentada en varios festivales de cine, incluyendo el festival de canes de 2000, donde recibió atención crítica y fue bien recibida por su innovadora narrativa. 8. Temática de la incomunicación, uno de los temas centrales de la película es la incapacidad de los personajes para comunicarse de manera efectiva. Esto se manifiesta en sus interacciones, lo que lleva a malentendidos y conflictos. 9. Uso del simbolismo, la película está llena de simbolismo y metáforas que representan la lucha por la conexión humana y la dificultad de entender a los demás en un mundo complejo. 10. Estilo de dirección distintivo, Anne que es conocido por su enfoque minimalista y su deseo de hacer que el público reflexione sobre lo que ve. En Coding Connu evita ofrecer respuestas fáciles y deja preguntas abiertas sobre la naturaleza de la comunicación y la conexión humana. Coding Connu es una obra provocativa que invita a la reflexión sobre las dinámicas sociales y las relaciones humanas y ha dejado una huella significativa en el cine contemporáneo. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre él. Fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.